A ritmo de consignas y con pancartas en manos se manifestaron estas personas quienes denunciaron que con los 3 mil pesos que tienen de medicinas al año por la seguridad social no les alcanza para cubrir el costo de sus tratamientos, en los diferentes casos oscilan entre 100 y 150 mil pesos mensuales. Estamos perdiéndolo todo, estamos empeñando los bienes que tenemos, estamos pidiendo prestado, estamos vendiendo las casas. Un pobre que tenga que gastar mensual, una 30 mil, otra 25 mil para que se muera. Francisca Peguero, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería, consideró que a los pacientes con enfermedades catastróficas se les está arrebatando el derecho a la salud. Un programa muy costoso que se sabe que si se lo arrebatan es arrebatarle el derecho a la salud, la vida misma de ellos. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas. Gracias.